El amor que existe entre tú y yo Es el nombre de la unión de dos Es tocarnos con mirarnos Es amarte sin temor El amor que existe entre tú y yo Como fuego quema y no hay dolor Es la lluvia fresca bajo el sol El comienzo, el fin, duda y razón El amor, fuerza interior Y es para ti Mi corazón El amor que existe entre tú y yo Me levanta y me lleva a volar Por el aire van tus besos De tu boca respirar El amor que existe entre tú y yo Cuán sincero se puede probar Yo te acepto como mío Y a ti me quiero brindar El amor El amor no cambiará Esta es mi entrega, esta es mi prueba, es mi verdad Cuánto se puede probar Sentimiento, cuánto se vive en soledad Y ahora siento entre tus brazos El amor El amor El amor El amor El amor que existe entre tú y yo El amor El amor Todo mi amor Todo mi amor Es para ti Mi corazón El amor El amor El amor El amor Gracias por ver el video.